¡Timmy! ¡Estamos en un nuevo video! ¡Mira! ¡Mira la foca! ¡Madre mía! ¿Era tu foca? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡Pérate! ¿Qué nos va a tocar, Timmy? ¡Timmy! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Qué nos toca? ¡No! A ver, nos va a tocar... ¡Chocolate! ¡Asesinato! ¡Presas! ¡Asesinato, Timmy! ¡Asesinato! ¡Y! ¡Pérate! ¿Qué podemos hacer, Timmy? ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hagamos que te matamos! ¡Uy! ¡Lumorita! ¡Qué fuerte! ¡No! O sea, ¿qué me estás contando? Yo tengo que vivir para toda la vida ¡Ahí está! ¡No! ¡Mira! ¡Ya sí! ¡Hacemos esto! ¡No! ¡Ya sí te matamos! ¡Mirante! ¡Que me estás quemando! ¡O sea, que ni siquiera en nuestro... ¡Hasta en nuestro mundo! ¡Ah, bueno! ¡Ahí ya está! ¡Hay que hacerte a ti! ¡En el piso! ¡Muerto! ¡Mira el boceto! ¡Esa es mi cabeza, Marita! ¡Esa es mi cabeza! ¡Pero, Timmy! ¡Sí! ¡Ese es mi cuerpo! ¡No! ¡Es un boceto, Marita! ¡Ahorita le ponemos forma! ¡Ya! ¡Ya es que... ¡Ya, Timmy! ¡Me das miedo! ¿Por qué, Marita? No, tú tranquila. Todo va a ser bien. ¡Esa es la pancita! ¡Estoy haciendo el boceto nomás! ¡Mira! ¡Le voy a poner... ¡Esto! ¡Mira! ¡Así! ¡Esto es al revés! ¡Así! ¿Ves? ¡Espérate! ¡Esto es ahí! ¡Ah, no! ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Esto es ahí! ¡Ya está! ¡Esa es tu cara! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Me veo como siempre! ¡Es tu cara! ¡Madre mía! ¿Qué estás haciendo? ¡Dime! ¿Qué es esto? ¡Es siempre el gorro! ¡Ese es el cuerpo, bonita! ¡Ya! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Mírame! 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 ¡Vale! ¡Ok! ¡Tus ojos son igual azules! ¡Pero no importa! ¡Vale! ¡Intentamos hacer esto! ¡Ahí! ¡Tú tienes un flequillo! ¡Ahí! ¡Y! ¡Un flequillo! ¡Sí! ¡Ya te vende! ¡Ya tengo un flequillo! ¡Cállate! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Esto ponemos aquí! ¡Esto aquí! ¡Porque ahí va negro! ¡Y es así! ¡Mírame! ¡Ya está saliendo! ¡Timi! ¡Está saliendo! ¡Madre mía! ¡Morita ya está agarrando forma esta cosa! ¡No! ¡Madre mía! ¡No sí, morita! ¡Mira, Tibi! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira tu cabeza! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya está quedando un poquito mejor! ¡Digamos que sí! ¡Timi, por favor! ¡Digamos que sí, morita! ¡Digamos que sí, morita! ¡Pero mírame, mírame, mírame para saber! ¡Mírame para saber! ¡Mírame, ya, mira, ya, mira! ¡Vale! ¡Esto es así! Bueno, está quedando súper feo, pero es que no se puede hacer más contigo, ¿sabes? ¡Qué bonita soy yo! ¡Es perfecto! ¡No, al contrario! ¡No se puede hacer más contigo! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, Tibi! ¡Miro, mira, mira, mira! ¡Hola, buenas tardes! ¡Ese estoy haciendo, Tibi! ¡Timi estás! ¡Madre mía! ¡Timi, quién te ha hecho tanto daño en la vida! ¡Hola, morita! ¡Me estás haciendo tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú me estás haciendo daño! ¡Hagamos esto, Tibi! ¡Tenemos que ganar, ¿sabes? Así que tenemos que hacer esto bien! ¡Ok, vamos a ganar, morita! ¡Yo sé por qué te lo digo! ¡Que vamos a ganar! ¡Ya! ¡Ahora, a ver! ¡Espérate! ¡Esto tiene que ser blanco, Tibi! ¡Esto, tus brazos son así! ¡Son color blanco! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Sí, efectivamente, el blanco ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Madre mía, morita! ¡Timi, una pregunta! ¡Cuéntame! ¿Qué, qué, qué... ¿Cómo te va con Dulce? ¡Ah, bien! Esos días volvió, no sé si te dices cuenta No, no me di cuenta ¿Y por qué? ¿Y por qué volvió? Pues, volvió porque yo me extrañaba No encontró otro Entonces, digo ¡Ay, voy a volver desde aquí! Ya, pero... Pero... Pues... ¡Sí! Tibi, yo creo que arreglas la cara, por favor Es que soy incambiable, morita ¿Sabes lo que te digo? Es que estás bien feo, Tibi, por favor ¡No, Tibi! ¡Estás bien feo, Tibi! ¡Féate! ¡Ay! Morita, ¿por qué me dices feo? Si soy hermoso Es que está muy deforme Es que el tamaño de la cara está deforme, ¿sabes? Ah, bueno, eso sí Pero no lo hagas así, tonto Hazlo con... Con esto, mira Aquí ¡Ah, ah, haz! ¡Haz una pistola al lado! ¡Sí, sí, sí! ¡Haz una pistola acá! ¡Acá tirada! Como si... ¡Ya, ya voy! ¡Ya voy! Si quieres me vuelvo huiler aquí, morita Haz una pistola ahí Como si te hubiese disparado Y tiraron la pistola ahí Una pistola, madre mía, morita ¡Madre mía! Lo cierto es que mi mamá, Lion, me hace ver series de crímenes ¡Ay, yo me imagino! Y no te salió de Walking Dead, qué mala es Sí, también Mira, ahí está todo desagrado ¡Ah, es una pistola! ¡Sí, sí! ¡Guito, sí! ¡Guito, sí! ¡Yo te pongo más sangre por aquí! ¿Pero por qué hay sangre aquí? Bueno Ya, Andrés ¡Ay, ya, ya! ¡Ah, es que se te salió el corazón! Ah, pensé que... Sí Ajá Y aquí igual sangre, mira Aquí, aquí, aquí ¿Y sabes qué podemos hacer? Tampoco, güey Tampoco, morita O sea, que aquí ¿Sabes qué podemos hacer aquí? Tampoco, morita Aquí, mira Tu cerebro Te abrieron el cerebro Hola Yo pensé que no tenía Bueno, ya veis Ya sabemos por qué Es que perdiste el cerebro ¿Pero qué? Yo no me morí Sigo acá, morita Esto solamente es una hora de arte ¡Hasta, mira, Timmy! ¡Timmy! No, no, no ¿Qué es eso, morita? De verdad No sé qué has visto en tu vida En todos tus años No sé qué has visto Para ser, morita De verdad A ver, Timmy Tenemos que hacer más A ver Partículas Partículas ¿De qué podemos hacer? De llama No sé Es que no se me ocurre nada, morita Y eso está en extremo Mira, partícula de llama Aquí Ahí Ahí Madre mía, madre mía Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ya está ¿Por qué fuego? Que el fuego tenía que ir en la arma Arreglalo, arréglalo Cambiar el tiempo Lluvia Ponle lloviendo Sí, sí, sí Cambiar la hora Pongámosle medianoche Ahí está Ahí está Listo Yo no veo que está lloviendo ¿Tú ves que está lloviendo? No, no, no No está lloviendo Ya Quizás, sí Quizás Ahí está, Timmy ¡Diez segundos! ¡Vamos, Timmy! Sí, lo hicimos Esta vez terminamos Muy rápido Timmy Yo sé que sí Claro que sí A ver Se acabó el tiempo Vale, Timmy Nosotros vamos a ganar ¿Ok? Vamos a ganar Vamos a ganar Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, no capto el asesinato acá ¿Sabes? Yo tampoco lo entiendo Pero creo que lo va a asesinar después Sí, pero se tiene que mostrar que es un asesinato, ¿no? Pues sí, te están mostrando ahí directamente ¿Qué es esto? No, 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 eso se merece Lo legendario, bonito Sí, esto fue tan Esto fue tan, tan, tan Que le... No, es que esto sí Este es legendario No, eso sí se merece todo Bonito No La verdad La verdad Que se lo merece Esto lo hicieron en tan poco tiempo Increíble Dios mío Qué rápido Mira Dile, dile legendario Escribe legendario Legendario, legendario Legendary Ya, ya, ya Ahí está Listo, creo No sé Este legendario A ver Ajá Exactamente Dice que no Yo creo que ya ganamos ahorita Yo creo que no Algo me dice que ganó el otro equipo Algo me dice que ganó el otro equipo Pero Pero ¿Y qué es esto? Una cosa blanca con un bloque rojo Creo que es una persona, Timmy Creo que es una persona Pues bueno, sí Creo que es un zombie ahí ya Sí No creo que sea zombie Yo creo que es una persona, ¿sabes? Ah, supongamos Supongamos Sí Pero no supo plasmar bien la persona Y supuestamente aquí que es otra persona No sé qué es esto Ya no entiendo, de verdad, qué están haciendo ¿Por qué Tim? Dice ¿Por qué Timmy? ¿Por qué Tedro? Ah, ahorita no le haces este cartel de acá El de aquí Mira, mira El de acá No, no ¿Qué? Timmy, ¿qué has hecho? ¿Y esto? ¿Qué se lo sé yo? ¿Qué es esto? No, bueno ¿Qué es esto? Sí, sí Es un humano Espérate Que sí Está bien Ahí Se lo fue Ahí, más o menos Sí, ahí está Se asesinó Ahí ¿Qué te digo? Sí Esto es muy salvaje, Timmy Esto es muy salvaje Más salvaje que sacarme el cerebro No creo A ver, pero fueron cosas que pasan en los libros de historia No Sí Sí No, mira, creo que es el último Hola, mira, otro de esos sangrientos, amorita ¿Y qué es eso, María? Pero es que Ese es el de la película esa, la serie española esa de los bancos y ¿Cuál? Sí, mira, mira, mira el traje ¿Cuál? No, ¿qué hablas, Timmy? Timmy Y la de que roban bancos y eso Timmy, por favor Ganó esta Espérate, ¿otra vez esta? Que no ha ganado, pero que el de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? Pero que eso es trampa, que no se puede Pero exactamente, ¿por qué? Va a ganar, Timmy, por trampa Porque está muy bueno, pero no, Timmy Tenemos que Digo que ya ganamos nosotros Algo me lo dice ahorita No, no me dice que no, ¿sabes? Y otra vez esto, pero, 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 pero Pero es que yo no entiendo Es que esto, este Es que yo no entiendo por qué O sea, no está ni terminado esto No lo terminaron Y solo hicieron esto Es que no entiendo, Morita No, 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 no No comprendo Por dos Ni siquiera una vez, Morita Ni siquiera Pero otra Pero es que no, no, no No estoy entendiendo Hola, eso está muy bueno Pero es que no estoy entendiendo, Timmy Eso está muy bueno Le voy a dar el azulito Pero es que no entiendo, Timmy ¡No entiendo! No, yo tampoco, Morita Son cosas que No cuenten en los libros de historia Mira, ahí, pa, le clavaron Otra vez O sea, cuánto Ah, hay más todavía Ok Ah Se ve guapo Sí Ahí, ahí, ahí Digamos Sí Vamos a ponerle Sí Digamos que está ahí Más o menos 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 Vamos a ver Vamos a ver A ver, no sé Que toque nosotros Dice cero segundos Y no pasa ¿Qué pasa el tiempo? ¿Qué me estás costando? Pero Sigue acá O sea, no pasa Timmy Ay, no Bueno Quedamos segundos Otra vez Segundos Pero que haces Sí Como la vez pasada ¿Sabes? Pero sí se lo merece Se lo merece O sea, nos ganaron Por el doble Mira Sí, está muy bonito 2 a 11 Y es muy extremo Morita Es muy extremo Ya Ya Pero bueno Pero bueno chicos Espero que les haya gustado A mí me encantó mucho Porque siempre me gusta Construir con Timmy Porque Timmy es un tonto Y ya saben Que si les gusta más De estos videitos Dejen su hermoso like Si no están suscritos Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Baby Bye 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 Bye